Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a este videoblog, videoblog que ya varios me habéis pedido que hable sobre el juego rematrizado y aprovechando que hace un día perfecto en mi pueblo que es ciudad, pero en un pueblo prácticamente, pues y bueno, vamos a aprovechar y hablar de ello, sin más, ¿vale? Ya voy de camino rumbo a casa, y nada, ¿qué hablar sobre ello? Pues, últimamente, bueno, todo empezó, ya, aparte ya los remaster y tal, ya sabemos que remaster, pues, la discusión esta vino a raíz de lo del God of War 3, del God of War 3 HD, remaster este, que dicen no van a sacar más, pero yo por lo menos hubiera metido el Ascension dentro, de la edición, y ya pues, tú dices tú ya el 1, el 2, y los 2 de las PSP, pues los dejamos para el 3 y ya está, o hacemos una remasterización con todos los 4 y 1, pues, pero bueno, a ver qué pasa, seguro que sacarán el Ascension aparte, lo hubiesen dejado sin online, y hubiese quedado, hubiese quedado perfecto, ahora que tenéis un montón por aquí, de peque, que van de excursión, y hubiese quedado de lujo, que el God of War 3 un juegazo, pero no sé, el God of War 3 seco ahí, sin nada, pues la verdad es que me parece un poco de tontería, sacarle, pero bueno, yo de todas formas voy a ir viendo el mío, y me lo compraré, y ya está, porque el God of War 3 un juegazo, supongo que añadirá un final más extendido a él, porque si no, no tiene razonable eso para ligarlo por la nueva entrega que anda en desarrollo, y todavía está confiado por Santa Mónica Estudio, y nada, me estoy contando un montón de gente por aquí, la gente pensará que estoy loco y demás, pero bueno, ¿qué más cosas por ahí? Pues, curiosamente, cuando se anunció el God of War 3, HD este, pronunciado también el Batman, Arkham Asylum, y el Arkham City, ya se ha filtrado, por varios medios, que hay una recopilación para finales de año, yo pensaba que había salido antes del K9, del último, y este confirmado, me parece bien genialoso, pero vaya, no sé, lo hubiese sacado mucho antes de luego, esa recopilación, antes del último, y ¿por qué no meten el Origin? Vale que el Origin no sea caro, pero empezamos como los del Borderline, una condición muy guapa, meten una recopilación HD del 2 y del Precuel, y ¿por qué no meten el primero? Y ahora que han salido primero, y dicen, no, si tienes todo éxito, vamos a sacar una redición HD del primero, pero ¿qué coño me estás contando? Eso es sacar dinero, directamente, vamos a empezar y tú saques tu edición, tu trilogía, en HD, en una sola edición, ya está, ¿para qué me va a marear a mí al comprar otro y todo? Pero, lo dicho, que eso me parece una tontilla muy grande, que saque el juego, no hay bien, porque el de la colección de Longman va a sacar el Origin, y el otro, seguro, la colección esta de PC, el Black E, creo que lo van a sacar también para tenerse en el futuro, ese fin, el juego War, por mucho que quieran, va a sacar el juego War en remaster de un futuro, porque es sacar algo más interésito. Esas recopilaciones me parecen más duradísimamente, porque esa es un remaster, yo he vendido muchísimos juegos de Play 3, porque en verdad, en realidad una Play 3 es tontería, es tontería ya, porque todos los juegos buenos van a ser en PlayStation 4, ¿vale? Remasterizado, eso es ley de vida, también es un chart, que espero que saquen una trilogía, en un pack con todos, que no me hacen cabrones, que quiten el online, pero que en las campañas tienen que meterlas, las campañas es lo importante de los charts. O si no, que den solo un modo online nuevo, por ejemplo, en las campañas se han acabado, y se han acabado. Más cosas, pues más cosas, ah, sí, vale. También hay remasterizaciones que no nos damos cuenta, por ejemplo, con un juego como Devil Weezy, en realidad la versión de PlayStation 4 y Xbox One son remasterizaciones, lo que pasa es que, claro, salen en lanzamiento con sus versiones de manera inferior, pero en este caso, por ejemplo, la versión de 360, va completamente a 60 frames, cuando la versión de Xbox One y PlayStation 4, pues no va a ser 60 frames, y eso me parece una mía, verdad, un mal pop, y así hay muchos juegos, hay más juegos, como por ejemplo, cuando van más por ahí, en la PlayStation 4, por ejemplo, era otro remaster directamente, para explicar, son pop, ¿vale? En caso de Mortal Kombat X, me ha gustado que se retrase, ¿vale? Se retrase, pero me ha gustado en PlayStation 3 y 360. ¿Por qué me ha gustado que se retrase? Porque esa me da la confianza de que el juego no es un pop ni un remaster de la versión de PlayStation 3 y 360, pero cuando se anunció el juego, lo primero que dije, uff, este juego rastra, rastra la orgen, ¿eh? La 360 de PlayStation 3, y mira, han dicho que estaban trabajando en, uff, hola, vino la luz de nuevo, y han dicho que estaban trabajando en PlayStation 4 y Xbox One como principales, supongo que PlayStation 4 sea la principal, y ese voto de confianza de que se retrase, me asegura de que se están curando la versión de este, ¿vale? Entonces, eso me parece muy buena idea, porque en general, tú no te puedes fiar, es como pasan atrás, Bado decía que no iba a haber DLC para adaptar el Sesteria, perdón, y al final hubo mucho jaleo porque salió un DLC en la campaña, y al final el juego va a salir PlayStation 4 y todo, cuando Bado decía que, de momento, no iba a dar solo PlayStation 4, y aunque no la haya dado oficialmente, el juego va a salir en PlayStation 4, sí o sí. ¿Por qué va a salir PlayStation 4? PlayStation 4 está al menos muchísimo más que PlayStation 3. Entonces, tontería es que no te hagan PlayStation 3 cuando prácticamente ya está muerta, que significa que la gente ya está comprando el juego y tal, pero, ya sabes, tú, que te has comprado la consola vital, ¿eh? Cuando te las compras y dirás, siempre pasa lo mismo, siempre me compro la consola en su último año de vida o en sus últimos años de vida. Y eso, por la verdad, es que es una tontería, una tontería y ya está. Tampoco no vale tanto la PlayStation 4, ya que es igual. La Wii U vale, incluso a la Wii U que pasa es que, claro, la Wii U le falla en las triparties, que creo que con X lo que la consola esta misteriosa va a solucionar eso, creo. Una revisión de la Wii U, yo digo que eso. Yo me puedo decir muchas cosas claras. Y que la Wii U vale 100€ se las pillan en Carrefour y tal, vamos, cuando estén los días sin IVA. En fin, que yo esto además te lo veo por un lado muy bonito y muy esplendido, pero poco a poco a poco es una puta mierda cuando son las masticaciones que no están completas. Quizás parece una falta de respeto a consumidores y aprovechaste de ello, ¿eh? Pero bueno, y ya está. Espero que os haya gustado este vídeo y tal, explicativo, lo he grabado, ya que he estado en la calle un día bonito, ¿no? Pero si ya digo, vamos a grabar y os llevo un poco por la habitación y tal. Yo creo que mola bastante y así por lo menos veis un poco mi prisión en este juego. Y nada más, con el tren viscoso alineando que es gerundio. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.